¿No ha quedado claro si el paciente va a tener que ir, digamos, al lugar donde se encontró este medicamento o las autoridades sanitarias, digamos, harán que este fármaco llegue a la clínica de ascripción del derecho a viente o se los harán entrega a domicilio? ¿Cómo será esa dinámica que no ha quedado muy clara? A domicilio. ¿Y en ese sentido, entonces, se va a contratar algún servicio de paquetería? Ya tienen un sistema de distribución en la farmacia. ¿Se utiliza este sistema que se hace a nivel interno en salud? Sí, sí, ya tienen resuelto lo del traslado terrestre, si se necesita, y también un convenio con la Fuerza Aérea. La farmacia está ocupando ahora 6 mil metros cuadrados, poco más de media hectárea, la farmacia. Todo lo demás son los medicamentos que se distribuyen a las unidades médicas, centros de salud y hospitales del Issste, del Seguro, y son 16 mil unidades médicas de primer nivel, también clínicas, hospitales, hasta de tercer nivel, del IMSS-Bienestar. En suma, hay que abastecer a 20 mil unidades, cerca de 20 mil unidades. En cada unidad de estas, en casi todas, hay una farmacia, o hay un pequeño almacén, con las medicinas que se requieren, un número determinado de claves que se requieren. Ese sistema de distribución ya está funcionando, pero la farmacia tiene el propósito de que sí, en una de esas 20 mil unidades médicas, un paciente no tiene la medicina. ¿Qué necesita? Habla a la farmacia con la receta, da sus datos. En la farmacia, un equipo que tiene un sistema de telefonía, hace una indagatoria con hospitales. Tratan de localizar el medicamento en la clínica del hospital más cercano de donde está el paciente. Si en tres horas no lo localizan, sale el medicamento de la farmacia. ¿Y llegará en ese caso al domicilio del paciente? Llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad médica más cercana, donde le hayan dado la receta, donde lo haya atendido el médico. O sea, donde le corresponda. Donde le corresponda, pero le va a llegar en un término no mayor de 48 horas. Lo que es la adquisición y la compra de medicamentos de otros países, usted comentaba que finalmente también la idea es tener otro tipo de medicamentos. ¿Cómo va a ser este proceso? Ya se inició, ya se tienen los medicamentos para este año. Si faltan algunos, se van a adquirir. ¿De qué tipo, presidente? ¿Serán medicamentos especializados para determinado tipo de enfermedades? Quizá que, a lo mejor, medicamentos que no se utilizan aquí en el país. Para todas las enfermedades. También hay un apartado en la farmacia para esas medicinas. Que aquí también aclaro algo. Son, en algunos casos, muy caras. Así es. Pero no, no se le va a negar a nadie la medicina que requiere. Bien. Sí, todas. Todas las medicinas. Y es garantizar lo que ya se estableció en el artículo 4º de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Por eso, es que es algo polémico. Que es algo polémico. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video